Se llamaba en esa época la peja, ¿por qué? Al siguiente día, el grupo Guayacán, lo que en ese momento estaba pensando en ser de allá, tenía un chance para viajar a la ciudad de Egipto, porque allí se iban a realizar las fiestas de San Pacho. Yo estaba muy pegado y les dije que en algún momento de la noche le dije yo quiero conocer las fiestas de San Pacho, yo quiero conocer. No, no se habló nada más, lo único que sé es que al otro día me levanté, pico seis de la mañana, y tuve una crisis de identidad violenta, yo pensé que había llegado al infierno con el calor tan pesado que hacía. Estos señores me subieron a su vuelo chante, en la pelea más inunda de este, porque aquí cabe al tolicón, llegué, me depositaron ahí en una casa, y ahí me dejaron mientras ellos se fueron a la ruta de las fiestas de San Pacho. Una vez estando allá, el muchacho dueño de la casa que vi ahí, llegó en ese momento, no sin antes, porque la señora me dio un tremendo caldo y me dijo, yo le dije que yo no estaba de acuerdo con que no hubiera hecho ustedes, eso no se le hace a nadie. No es como la dijeron a la niña, pobre muchacho, se robó, no se nada, nada de eso. Llegó el muchacho de la casa, al que se le había muerto con su familia, en plenas fiestas de San Pacho. Le dijo, camina, acompáñame, porque todos están robados, nadie quiere acompañarme. Yo le dije, no joda. Fuera que me trajes, tengo que ir a dar un pesado a un vuelo, a sus familiares, no, no le hagas eso, camina, acompáñame. Nos grabamos un poco de platino a pipona de esta nación, y nos fuimos para dar el pesado. Lo que yo le dije, damas y caballeros, allí, es algo que créanme que no es arrogancia, fue fácil escribirlo en un papel. porque lo que yo vi allí era una mesa de madera muy vieja inmaculada, limpia con un mantel exactamente viejo pero exactamente inmaculado y un fereco que sobraba en la mesa a veces abriaban las ventanillas y viertas y los miraban y decían este es muy feliz, este no hay problema este ya los que quedamos viejos son los que estamos aquí pero lo que había allí alrededor es una rumba radísima los ancianos jugaban de oligón los niños se metían por debajo de la mesa las mujeres cantaban y se sacaban mucha comida y se cantaban con alegría a la memoria del cuarto yo fue fácil decir que verdadera que lo escribí en primera persona que verdadera que ha morido en el piano esto es morirse de manera singular y eso fue lo que le gustó a Jaime Ramizó la canción inicialmente yo la escribí como en un tiempo de volver con la guitarra posteriormente se convirtió en lo que se convirtió el arreglo que fue y el arreglo que hoy y la canción que hoy ya no es mía sino es de este país porque todo el mundo en este país quiere morirse de manera singular ¡Vamos a eso! ¡Vamos a eso! Eso decía así Quiero morirme de manera singular quiero un adiós de carnaval quiero tu voz negar a Camila a escuchar con su prestura de dudas sincera quiero que quiero pregonando un bebé no quiero veras no quiero un sermón quiero la voz la voz de esa mulata y un tronco moriré en tiempo de sol bendición ganera ganera en tu voz manidera bañada en traganza de rosa tu canto en bullición el barrio y el sol será tu dulce oración cosa buena ¡Hola, Javier! ¡Hola, Javier! La primera la grandfather la 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 ¡Gracias!